20 de septiembre, reflexión la historia completa. Para vez conocemos la historia completa que se oculta tras los sucesos, pero eso no nos detiene a pensar que sabemos exactamente de lo que está pasando. En consecuencia, nos sentimos perfectamente a gusto juzgando a otra gente. Considera por un momento el caso de María, cuando volvió de casa de Isabel. Sus vecinos debieron de notar que tenía un poco más de cintura. Probablemente supusiera que habría tenido una aventura amorosa mientras visitaba a su prima. Las lenguas debieron de bailar mientras la gente especulaba que iba a ser José. ¿Quién sería el padre y qué castigo debería sufrir María? Aunque creían poder concebir la historia completa, no podrían haber estado más errados aunque lo hubieran intentado. Si ves a alguien en una situación no explicada, automáticamente piensas lo peor. Si, por ejemplo, ves a una amiga en un íntimo tete a tete con un hombre que no es su esposo, surge en tu mente, quizás esté teniendo un indilio. Pudiera ser, desde luego, pero podría igualmente estar planeando una fiesta sorpresa para el cumpleaños de su esposo. Alternativamente, podrían ser familiares o simplemente buenos amigos. La cuestión en eso es esta. Hasta que conozcas la historia completa, no juzguéis. De hecho, incluso si conoces la historia completa, ten cuidado con juzgar. Después de todo, Jesús dijo, no juzguéis y no seráis juzgados. Pues igual que juzguéis, así seráis juzgados. Y la medida que ustedes serán usados sobre vosotros, será usada sobre vosotros. ¿Alguna vez he sido juzgado injustamente? ¿Cuál fue mi reacción? ¿Alguna vez he juzgado a alguien para más tarde descubrir que estaba gravemente equivocado? No juzgo a otros puntos.